Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer comenzábamos diciéndoles que posiblemente escucharíamos alguna novedad, alguna discrepancia sobre otro nuevo hotel que se pretende hacer próximo a la costa de Almería, unos 500 metros de la primera línea de playa. Concretamente en la bella de Genoveses, en la finca El Romeral, el cortijo Las Chiqueras, se va a poner en marcha un hotel de 30 habitaciones. Es un hotelito, es simplemente una readecuación de un antiguo cortijo que va a tener unas delimitaciones de 30 habitaciones. Un hotel, además de buena calidad, cuatro estrellas. Ahí ven ustedes en esa imagen lo que es el cortijo de Los Chiqueros y que va a acondicionarse como un hotel, insisto, de cuatro estrellas y para 30 habitaciones. Bueno, pues ya tenemos la primera respuesta, no se ha hecho esperar. El Partido Socialista. José Luis Sánchez Teruel, secretario provincial del Partido Socialista, dice que los hoteles en la costa de Almería, donde tienen que estar, son los entornos urbanos. Es decir, que deben de estar dentro de las poblaciones del núcleo urbano, que no se entiende que haya, fuera de esas poblaciones del entorno urbano, hoteles, ya no sé si se refiere solamente al ámbito de la costa o también del interior. Lo cual, pues implicaría que habría que ir cerrando todos los hoteles rurales y algunos paradores nacionales que también están en lugares emblemáticos, fuera de los cascos urbanos, de los entornos urbanos. Pero, en fin, estas discrepancias, evidentemente, encuentran el disenso dentro del propio partido, de la misma ideología. La alcaldesa de Níjar, según una información de Europa Press, dice que la construcción del hotel en Genoveses es legal con la actual normativa. Dice la alcaldesa Esperanza Pérez, del Partido Socialista, que ha indicado que la construcción del hotel de 4 estrellas y 30 habitaciones en la bahía de Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, es legal con la actual normativa, más allá del ruido que se pueda generar alrededor del asunto. Ahora tendremos oportunidad de escuchar lo que decía Sánchez Teruel, que viene a recordarnos también la situación que hay de contravenir, según les viene el viento favorable o desfavorable, pues las decisiones que se ajustan a la legalidad vigente, como también ocurría con el hotel del Algarroico. Vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche y, en primer lugar, vamos a ver a quién saludamos en cuanto tengamos la imagen. Hombre, aquí tenemos al amigo Juan Pérez. Juan, vamos a ver, he perdido la imagen. Juan, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Yo estoy aquí. Muy buenas noches. Ahora, ahora te escuchamos. Oye, un sindicalista como tú, te quiero preguntar, no sé si del sindicato CSI, es un sindicato independiente, evidentemente, pero Juan Fernández Cabezas, como dirigente sindical de la provincia de Almería del CSI, me gustaría preguntarte si tú te vas a adherir o no a esa manifestación que tiene lugar el próximo sábado, que parte del corazón de Almería, desde la Plaza del Educador, para apoyar al gobierno, para apoyar el gobierno y, sobre todo, después de la gestión de la crisis de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver, ni sobre todo después de la gestión ni antes de la gestión. Nosotros, como sindicato independiente, CSI no está ni para quitar ni para poner gobierno. Nosotros no quitamos ni ponemos reyes. Nosotros nos dedicamos a hacer sindicalismo, a gestionar las mejoras de los trabajadores en función de una negociación a base de diálogo y a base de construir en positivo todo lo que se puede por las mejoras laborales, el mundo laboral, dentro de la esfera laboral. Esa es nuestra misión, este es nuestro objetivo y esa es nuestra línea a seguir. Nosotros nos dedicamos a eso y no a otra cosa. CSI no se dedica a hacer de palmeros de ningún partido político, ni a hacer seguidismo político, ni a quitar ni a poner reyes. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo, y lo pongo como ejemplo, con el Partido Socialista, con el Partido de Gobierno. Se han mostrado sensibles a nuestra petición de teletrabajo, regular el teletrabajo, porque lo que había hasta ahora no era teletrabajo, era otra cosa como consecuencia de la crisis sanitaria. Y nosotros nos dedicamos a eso y lo firmamos. Y no da igual del color que esté en el Gobierno. Nos dedicamos a procurar mejoras para los trabajadores. Punto. No estamos en otra cosa. Por lo tanto, a que cada uno piense lo que quiera. Vale, de acuerdo. Bueno, la primera parte es que he tenido dificultades y no te he podido escuchar bien, pero entiendo que no te vas, ni tu sindicato, evidentemente, se va a adherir a esta manifestación del próximo sábado. Ahora te preguntaré por otra cosa, porque es que, claro, ha cambiado la definición en cuanto a ese encuentro, a esa manifestación que pretenden los sindicatos con el apoyo a los partidos políticos. Nos dicen que se han reunido con los partidos políticos progresistas y esa definición del concepto por el cual se va a realizar la manifestación ha variado. Es que ha variado mucho. Bueno, saludamos también a Paco Mician, que se encuentra ya con nosotros. Hola, Paco. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, pues no sé lo que pasa. Yo no lo escucho, pero me parece que tampoco me escucha a mí. Paco Mician, hola. Hay que darle al sonido. Sí, hay que darle al sonido, pero es que parece que hemos empezado con mal pie esta noche, porque yo he tenido también dificultades para escuchar. ¿Me escuchas ahora, Paco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver. ¿Tú estás muy bien? Tenemos problemas. ¿Tú estás correcto? Tenemos problemas con el sonido. Yo no sé si en realización me pueden decir... Sí, te escucho muy bien. Muy buenas. Buenas noches, te escucho muy bien. Me escucho. Bien. Bueno, pues parece que tenemos... Vamos a ver si podemos actualizar la conexión, porque tenemos un problema con esto. Bueno, mientras tanto, Juan Fernández Cabezas, vamos a ver, retornamos al asunto de esta convocatoria sindical. UGT y Comisiones Obreras ofrecen rueda de prensa con las propuestas sindicales para la construcción... Escucha bien, ¿eh? Para la construcción de un nuevo país. Lo dicen así. Y dicen... Secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Carmen Vidal y Antonio Valdivieso, respectivamente, convocan a los medios de... a una rueda de prensa que ofrecerán el viernes 26 de junio a las 10 y media de la mañana, en el aula sindical de Comisiones Obreras, en la quinta planta del edificio situado en la calle Javier San, para exponer las propuestas sindicales para la construcción de un nuevo país, más social, más igualitario, más productivo y más verde, elaboradas por ambas instituciones bajo el lema Vamos a salir. Ha cambiado, como digo, el concepto. Ahora se trata de construir un nuevo país, como diría el ministro de Justicia. Estamos en la crisis y en el proceso constituyente. Bueno, esto... ¿Van a construir un nuevo país? ¿En qué términos? Me gustaría saberlo. Bien. Claro, bueno, a ti y a todos. Yo creo... Cuidado con las construcciones, a ver si tienen licencia o no, ¿eh? Porque cuando estamos desubicados y... Aquí el problema es que ya no es de ellos. Si es que al final aquí en este país, cuando alguien coge la bandera de... Una bandera muy reivindicativa, pues parece que es el propietario de toda la reivindicación, ¿no? En este caso, ahora, pues, bueno, parece que lo único que pueden aportar a la reconstrucción son ellos, los únicos que pueden colaborar con el Gobierno son ellos, los únicos que pueden salir adelante este país es el Gobierno, los únicos que está todo... Yo me imagino que hay muchísimas otras más opciones, muchísimas otras organizaciones, muchísimas otras personas, entre ellos la inmensa cantidad de trabajadores, como se ha demostrado en los momentos tan complicados, que son capaces de arrimar el hombro, que son y ser los verdaderos artífices para sacar esto adelante. No nos equivoquemos. Desde el máximo respeto a las decisiones que cada organización pueda tomar. El intento, que yo quiero pensar que lo hacen con toda la buena fe del mundo, de sumar y sacar adelante todos los proyectos, todas las iniciativas. Pero hay que tener las midas, yo pienso, un poquito más amplias y pensar que esta salida, o salida adelante, como ellos quieren visualizarlo, tiene que ser inclusivo y no exclusivo. Tiene que ser sumar y no restar. Eso que tanto se llena en la boca de decirlo, que aquí estamos para sumar y tal, pues, ante cualquier oportunidad, son excluyentes y son sectarios. Y no me refiero a estas organizaciones sindicales solamente, en general. Cualquier oportunidad, aprovechamos una norma que se hizo en el 85, en un momento determinado, para esgrimirla ante cualquier situación. Se hizo para incluir y ellos la usan para excluir. Y así, así no salimos adelante. Sí, ni vamos a salir, como ellos dicen, ni mucho menos adelante. Intentamos saber si es posible la comunicación con Francisco Micián. Vamos a ver, Paco, ¿me escuchas? Adelante. Buenas noches, Antonio. Ahora sí, con desfase con la imagen, pero a ver si podemos continuar. Vamos a ver, Paco, ¿qué te parece si has estado escuchando esta convocatoria y, sobre todo, el concepto por el cual se va a convocar a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en apoyo al Gobierno, con Partido Socialista, Podemos y lo que incluye Podemos, que evidentemente también está Izquierda Unida y el Partido Comunista de España? Bueno, pues a mí no me parece mal. Lógicamente, todos lo que es la convocatoria de sus partidos políticos y que los defiendan, pues me parece bien. No tengo nada que objetar. Es algo que se ha producido siempre y que se basa en el caso de que estos dos sindicatos, pues siempre, aparte de su labor sindical, han sido siempre una defensa del Gobierno cuando la han ostentado sus partidos políticos, en este caso, o antes Izquierda Unida o Podemos ahora y el PSOE siempre, para UGT. Ya, claro. Bueno, correas de transmisión, en definitiva, de los partidos políticos, los sindicatos que UGT está con el Partido Socialista, evidentemente, y con Izquierda Unida, Comisiones Obreras y ahora también, pues, dentro del círculo de Podemos, como sería lógico pensar, ¿no? Sí, no hay por qué ser, por qué ser, cambiar la cosa. Ha sido así desde que nos conocemos, desde que la democracia es democracia, antes también de la democracia es democracia, por tanto, es un tema que a mí me extraña o me preocupe, o algo que me parezca mal. Será mal si han estado en el ERTE sin cobrar, a esos autónomos, a esos sindicatos, ellos sabrán por qué están o por qué lo hacen o por qué lo hacen. Vamos a ver, Paco, insisto que tenemos graves problemas para la conexión. Pido a ver si en realización podemos reactualizar el enlace para ver si podemos volver a conectar y llega mejor la señal, porque es imposible. Prácticamente es que ya no es la imagen, es también el sonido, que no se entiende prácticamente nada. Volvemos, por lo tanto, a realizar un nuevo intento, un último aunque sea intento, y si no es posible, pues lo lamentaríamos mucho, pero es que es imposible, no se entiende nada de la conversación. Volvemos con Juan Fernández Cabezas. Juan, sobre este asunto, ya para concluir, normalmente los sindicatos siempre han estado criticando al gobierno, porque ha adoptado siempre algunas medidas, que esas medidas han sido muy criticadas por la clase trabajadora, sean funcionarios públicos o sean trabajadores por cuenta ajena, sean los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, etc. Siempre ha habido grandes discrepancias entre los trabajadores y el gobierno y la administración, y ahí han estado los sindicatos. También, lógicamente, la patronal ha tenido que mediar con la patronal, han tenido que realizar los convenios colectivos, negociación, en definitiva, pero no un apoyo de esta manera tan gráfica, tan evidente, tan palmaria, que es que, vamos, esto ha sido un abrazo entre los sindicatos, UGD y comisiones obreras, con el gobierno para blanquear la pésima gestión que han realizado durante la crisis de la pandemia. Pues yo, a ver, yo desde el máximo respeto, lógicamente, las decisiones de cada organización, como he dicho antes, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que la misión de cada uno, el objeto de cada uno, y la tarea que cada uno tiene encomendada, de realizarla mejor o peor, depende que no cambien de posición, que el que se dedica a una cosa no puede hacer la otra. Tenemos que elegir, no podemos ser patronal y sindicato a la vez, ¿no? Eso no significa que no tengamos que discrepar, y que las circunstancias nos lleven a esforzarnos al máximo a llegar a acuerdos. Como he dicho antes, nosotros acabamos de firmar un acuerdo muy importante sobre lo que sienta la base del teletrabajo, y hemos dado un paso importantísimo en igualdad, tanto que tienen la bandera mucha gente de la igualdad, pero luego hay que hacer con hechos, dar pasos firmes y decididos, en pos de esa realidad que tanto predicamos. Entonces, la misión de un sindicato es criticar al gobierno, criticar al empresario, pero ojo, esto no tiene que significar que haya que destruirlo ni intentar que cambie el destino de las cosas. Lo mismo que los gobiernos, nos interesan gobiernos fuertes, gobiernos decididos, gobiernos serios, igual que nos interesan empresas fuertes, empresas decididas, empresas rentables que ganen dinero. Estamos equivocados y pensamos que esto del reparto de la riqueza, el reparto de la riqueza tiene que ser, pero el empresario está porque pone su dinero y tiene que ganar dinero. Y no es un discurso banal, es que cuanto mejor le vaya al empresario, mejor le tiene que ir al trabajador. El trabajador, si tiene estabilidad, tiene seguridad y tiene tranquilidad, va a generar riqueza, va a gastar, va a consumir y va a hacer que las fábricas de coches, que los bares, que cualquier tipo de industria funcione. Dinamizan la economía. Esto es una cadena que al contrario también puede ocurrir si se genera inseguridad, si se genera incertidumbre y se genera inquietud en los trabajadores. El consumo se retrae, la intranquilidad y la inseguridad evita que consumas. El empresario no recibe ingresos, reduce la producción y por lo tanto reducimos la producción del país. Sin duda. Si esto es una cadena. Claro, si empobrece, es que esto es obvio y es de pelo grullo, pero no parece que a veces dé la sensación por lo que estamos hablando que esto sea así. Por eso cuando cambiamos los roles, interferimos en los roles de otros, yo creo que hacemos un flaco favor. Un sindicalista no es político, aunque haga política, es sindical, pero no debe ser político. Igual que un político no debe interferir en el sindicalismo. Eso, yo creo que ya es obsoleto. Ya creo que eso no procede. Cada uno debe hacer a lo que se dedica. Nosotros no nos dedicamos, y si me permite la expresión, a fabricar tomates. No, nos dedicamos a hacer sindicalismo. Con todo el respeto al que se dedique a otra cosa. Pero es que no podemos cambiar los papeles. Muy bien, Juan. Intentamos una nueva comunicación con Paco Misián a ver si va bien. A ver, Paco, dime algo, a ver si te recibo. Adelante. Me oyes bien ahora. Ahora bien, ahora bien, se ve perfectamente, se oye perfectamente, todo bien. Bueno, por terminar ya con el asunto y conocer tu opinión sobre el sindicalismo que abraza al gobierno, rara avis, porque, desde luego, no se conoce en la reciente historia que los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras se hayan entregado a abrazar al gobierno y a blanquear la gestión, una gestión muy criticada, por cierto, por otra parte, como ha sido la crisis de la pandemia. Parece ser que el gobierno, pues, se necesita este apoyo y este aplauso y salir en procesión ahora los sindicatos para llevar la peana del gobierno socialcomunista. Esto, tú tienes algún conocimiento, alguna experiencia de que se haya dado el caso previamente? No, yo sinceramente no lo conozco, no me sorprende, tampoco, como decía antes, aunque eso irá un poco mal, no me sorprende porque UGT o Comisiones siempre han sido un enlabón de sus partidos políticos, eso está ahí toda la historia de la transición y de la democracia española en el tiempo que llevamos, o sea, son dos extensiones, han salido muchos dirigentes políticos de estos dos sindicatos dirigidos a sus respectivos partidos y por tanto no es un tema que a mí me sorprenda. Sí me sorprende que en una situación todavía de muertes, de problemas, de grave situación económica y de grave situación sanitaria, pues salgamos a sacar pecho de algo en lo que en principio no hay mucho por qué sacar y sí me sorprendería esas manifestaciones, pero que sean estos dos sindicatos los que decidan apoyar al gobierno actual, pues no es algo que me sorprenda, tampoco me preocupa, lo veo hasta lógico, porque es lo que han hecho siempre, pero no hasta este extremo, o sea, no he visto yo un caso semejante, tendrán muchas cosas que festejar, tendrán que festejar o que apoyar los ERTE de las personas que no lo han cobrado, la situación caótica que hemos vivido en cuanto a mensajes contradictorios en los últimos meses, la situación de los autónomos después de la pandemia, la situación de los negocios que están dando en quiebra gracias a la crisis sanitaria que hemos vivido y a las medidas que hemos vivido que hemos vivido que hemos vivido y he perdido la señal, vamos a ver, a ver Paco, es imposible, vamos a ver si reanimamos estas comunicaciones por ser el último día, no, es que de verdad se oye fatal, vamos a ver, ahora ya he perdido la señal, bueno, como digo, hoy es el último día que íbamos a realizar las comunicaciones mediante estas sesiones de videoconferencia, en algunos casos ha funcionado muy bien y en otros, por ser la última noche, pues ya vemos que nos está dando la lata la tecnología, la próxima semana sí que tendremos ya la tertulia presencial físicamente con nuestros invitados aquí en el estudio de Interalmería Televisión. Bueno, por terminar con este asunto únicamente subrayar el dato que la convocatoria para esta manifestación de los sindicatos sujetos y comisiones obreras es algo pretenciosa en cuanto a lo que pretende conseguir un nuevo país nada más y nada menos que un nuevo país más social hasta ahora parece ser que no es un país social más igualitario parece que hasta ahora la desigualdad ha sido la tónica general más productivo bueno, ahí siempre que pueda producirse más y mejor y más verde en fin bueno, pues estas son las pretensiones insisto un nuevo país más social más igualitario más productivo y más verde y con las expectativas que tenemos de un 12,8% de caída del PIB con un incremento del 20% en el paro y con el peor país conjuntamente con Italia que peor va a salir de la crisis de la pandemia cuando salgamos bueno pues intentamos yo me sumo a eso yo también quiero un país más verde más igualitario más no sé qué y tener un chale en el campo y si me dieran la puerta puchera también muy bien yo tenía un amigo que siempre y yo puedo pedir la puerta puchera sí, pedirla si puede de acuerdo bueno pues vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad definitivamente parece que no va a ser posible reanudar la comunicación con Paco Amician lo lamento mucho pero así están las condiciones de las comunicaciones esto se hace vía telefónica y evidentemente pues unas veces por la wifi otras veces es por la red de datos pero en definitiva que no tenemos todas con nosotros a la hora de asegurar y de afianzar la comunicación unas veces sale bien y otras veces sale mal así que en la próxima fase de la tertulia vamos a ver si tenemos más suerte manteniendo la comunicación con Juan Fernández Cabezas del sindicato CESIF y también con Amalia Román que me parece que ya está en espera para comunicar con nosotros enseguida volvemos después de estos instantes para la publicidad hasta ahora a la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina